¡Ey! 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 ¡Eso! 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 ¡Y todos arriba las manitos! ¡Arriba! ¡Ey! ¡Eso! ¡Ey! ¡Eso! ¿Eso? ¡Eso! 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 ¡No, Poli! ¡No, Poli, Poli! ¡Que vayamos a perder, porque el miedo es la verdad! ¡Que vayamos a perder, porque el miedo es la verdad! ¡Arriba! ¡Los amarritos arriba! ¡Y esa muertecita! ¡Ay, ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Vuelve y no se entreguen a la mucha briga! ¡Vuelve y no se entreguen a la chica, ya te imag kinestres la batalleria! ¡Vuelve y no se entreguen! ¡Vuelve y no se entreguen a la mucha trama! ¡Vuelve y no se entreguen a laégera! ¡Eso! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Dios mío! ¡Escucha, Dios mío! ¡Escucha, Dios mío! ¡Ay! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!